¡Saludos malo zombis! Secret Invasion concluye con un épico episodio final que cierra todas las tramas planteadas en la serie de forma circular con un combate que nadie ve venir mientras que dejan otras tramas en el aire para el futuro. Nick Fury se enfrenta a su pecado original y de las cenizas surge una nueva era para Marvel Studios, el reinado oscuro. ¿Quién da más? Además, Secret Invasion lapida la tradición de las escenas post-créditos de Marvel Studios así que no busquéis escena post-créditos, ver para creer. En este vídeo con spoilers os traigo el análisis, las referencias y teorías del final de Secret Invasion. Antes de nada, regálenme un buen a aquel vídeo, compartidlo y no olvidéis suscribiros al canal más Marvel Zombie de YouTube. Gracias por todo. Sin más reacción, ¡vamos con ello! Secret Invasion creo que demuestra que Marvel Studios todavía no ha sintonizado demasiado bien con el rollo de las series y es que se nota y mucho que tal vez una película de dos horas le hubiera sentado mucho mejor a este proyecto y no estirarlo durante seis horas en una serie. Y es que no deja de sentirse que Secret Invasion ha estirado demasiado muchas tramas en ocasiones provocando una indiferencia más que palpable de los espectadores que veíamos que en todos los episodios iban dando vueltas con ese juego a gato y al ratón pero sin saber muy bien cómo resolverlo todo. Hay que reconocer que la apuesta técnica de la serie ha sido de notable e impecable, pero el guión no ha acompañado y es que se nota que Secret Invasion por el camino ha tenido que sufrir muchos cambios. Secret Invasion ha intentado darnos una nueva visión del universo cinematográfico de Marvel a través de una historia de espías a la vieja usanza y es que la serie no ha escondido en ningún momento sus referentes llevando la acción a la vieja Europa. Los viajes express que se marcan en la serie darían para una tesis de agujeros de guión que no han sido pocos, la verdad, pero es el precio a pagar por estirar las tramas hasta el infinito y más allá. El reparto de la serie creo que es lo que ha salvado el conjunto total de Secret Invasion porque es innegable que el reparto que han reunido en esta serie ha sido excelente. Pero teniendo en cuenta que las tramas no han acompañado los actores parecían incluso pollos sin cabeza dando tumbos sin saber muy bien por dónde iban a tirar. Samuel L. Jackson dando vida de nuevo a Nick Fury ha dejado muy claro que pese a la edad seguirá dando guerra al tiempo que haga falta. Olivia Colman se ha comido Secret Invasion con patatas. Emilia Clarke al final no ha sido tan decepcionante como pensábamos y nos deja un lienzo por escribir de una nueva superheroína exclusiva de Marvel Studios, la Super Skrull. Kingsley Benadir, como Gravit, apuntaba a maneras de convertirse en un villano memorable, pero al final ha acabado siendo un villano genérico más, uno de los grandes males endémicos de Marvel Studios. Don Shiddell se merece todos los honores al haber interpretado a ese manipulador inquisitivo James Rowe, en realidad de una Skrull. Dejando el terreno libre para su armor wash, las suspicacias que despertan las series y películas de Marvel Studios a través de las filtraciones provocan que las expectativas de las mismas aumenten hasta niveles que luego no cumplen con lo estipulado. Sin embargo, Secret Invasion creo que cumple y de sobras con lo que plantearon desde el comienzo, que tal vez la batalla del final a lo Dragon Ball entre Gravit y Gaia ha sido fliparse demasiado. Es obvio que esa batalla cumple con los cánones de lo que es el género de los superhéroes, que sería una serie de superhéroes sin esa batalla del final, pero al final el verdadero enfrentamiento entre Nick Fury y James Rowe es lo que verdaderamente importa y es lo que no ha decepcionado. Secret Invasion fue un gran crossover que jugó con todos los superhéroes de la Casa de las Ideas y usar el nombre de Secret Invasion creo que también le ha jugado una mala pasada a la serie, ya que el nombre imitaba a una escala mayor. No debemos olvidar la previa Secret Invasion, el camino de conspiranoia que fueron construyendo a lo largo de los años, sí se ha mantenido fiel en la traslación televisiva. ¿Esperábamos grandes camiones? Pues sí, no lo negaremos. Al menos un par de ellos. Las series hasta ahora, salvo en rosas excepciones, no habían decepcionado. Sin embargo, Secret Invasion nos ha dejado un poco fríos al respecto y no tener escena post-creditos nos ha dejado con la mosca detrás de la oreja. Secret Invasion ha sido una serie que no ha dejado indiferente a nadie y no es para menos, ya que por un lado tenemos la corriente que piensa que ha sido una serie sosa y no les quitaría la razón. Pero si tenemos en cuenta el precedente de lo que ha sido Marvel Studios en televisión, creo que Secret Invasion ha sido una apuesta bastante sorprendente y sobre todo valiente. Secret Invasion no es perfecta, no es ni de lejos la mejor serie de lo que nos ha dado Marvel Studios, pero se deja ver. Del tirón creo que gana enteros, pero sufre ese efecto estiramiento chicle. Y el guión no hace que no luzca como debería. Por lo demás tenemos una música atrapante, un reparto a la altura, pero volvemos a caer en los mismos tropos a los que siempre se le ha criticado Marvel Studios. Un punto a favor del CGI. No sé si seré yo, pero la batalla final no me ha dado el cante. Y han sabido en jugar muy bien esa carta. Lo peor es que la serie ha terminado dejando muchas cosas en el aire, como ese odio hacia los Skrulls y su persecución sin piedad en un mundo más hostil que nunca, dejando una situación que podría incluso haber sido más interesante a explorar en Secret Invasion de lo que la propia serie nos planteaba inicialmente. El último episodio de Secret Invasion ha sido un final a la altura de lo que pedía la propia serie. Para bien o para mal, habrá un nuevo camino que nos lleva irremediablemente al reinado oscuro de Marvel Studios. Nick Fury renace de las cenizas para zanjar el asunto de los Skrulls e iniciar una nueva era dirigiendo Saber y ampliando el alcance operacional de la Tierra, abriéndose a otros mundos. Gaya se convierte oficialmente en la Super Skrull de Marvel Studios y se corona como una de las superpersonas más poderosas del universo, la Super Skrull definitiva. Resulta curioso que Gaya vaya a colaborar como agente del M.I.6 a las órdenes de Sony a Fasgur, teniendo en cuenta que en Marvel Comics ya existía un agente secreto a las órdenes del M.I.13, John Lennon el Skrull. Volvemos a reencontrarnos con los verdaderos Jim Rowe y Ebre Rose, quienes llevaban un tiempo secuestrados por los Skrulls, sin determinar muy bien cuánto, puestos a especular, la serie han dejado claro que los planes de Gregory dieron comienzo tras la cosecha después de la batalla por la Tierra de Vengadores Endgame. Marvel Studios sigue plantando semillas de los mutantes allí y allá, como quien no quiere la cosa, y es que después de presentar a control de daños y las movidas a las que se tuvo que enfrentar Miss Marvel, por ser diferente y especial, ahora los Skrulls se convierten en perseguidos o ideados por la humanidad. ¿Casualidad? No lo creo. Además de que la situación en la que Aritzon deja el mundo nos aboca a un reinado oscuro, en la que la moralidad empezará a decantarse a otros lugares más oscuros de Marvel Studios. Ni Furia y Barra iniciarán una nueva era en Shaver, tal y como veremos en la próxima película de The Marvels, donde los Cris se irán dando guerra, y seguro descubriremos qué ha ocurrido con los Skrulls tras Secret Invasion. Secret Invasion traiciona la tradición de las escenas post-créditos de Marvel Studios, y no tiene. Secret Invasion al final nos ha regalado una historia intimista sobre Nick Furia y cómo se enfrentaba a sus pecados del pasado, revelándonos más capas de este misterioso personaje del que poco habíamos conocido en estos años. En un intenso thriller que ha sabido arraigar donde mejor podía, y de paso ha añadido nuevos adeptos al universo cinematográfico de Marvel, como la Super Skrull, Sonia Fargo o Barra, la esposa de Furia, dejando un final abierto para explorar un oscuro futuro de Marvel Studios que no pinta demasiado halagüeño para nadie diferente y especial, haciendo un reflejo de nuestra sociedad actual. ¿Qué opinión nos merece Secret Invasion? ¿Ten un alien que os ha parecido el final de Secret Invasion? ¿Y la serie en general? Será un placer leer vuestros comentarios. Gracias por soportar la chapa. Si os ha gustado el vídeo, regáladle un buen like, compartidlo, y no olvidéis suscribiros al canal. Más Marvel Zomí de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Estáis de saludos! ¡Suscríbete al canal!